A Agustín Laje le quedan unos cuantos días aún en República Dominicana, se va el día 14. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, al menos en teoría, se suponía que esta visita estaba vinculada directamente a su interacción con profesionales y políticos. No tenía una agenda mediática, pero poco a poco como que el libreto se va transformando y ahora tenemos una participación o una entrevista que hizo en el ritmo de la mañana que aunque se está haciendo viral, nosotros nos vamos a enfocar en dos cositas en específico que planteó Agustín Laje en esa intervención que le hizo Alberto Vargas junto al equipo de panelistas de ese programa. Yo quiero que ustedes vean a continuación este minuto y poquito más, minuto y poquito menos, en donde Agustín Laje se refiere a la figura de la política dominicana, la actual senadora del distrito Farid de Rafula. Incluso, antes de llegar al análisis que voy a hacer sobre las declaraciones de Agustín Laje, si usted quiere, tenga la libertad de darle para adelante y para atrás al video, porque sé que es muy posible que usted también caiga en cuenta en la idea que sugirió Agustín Laje sobre Farid. Ahora, ¿por qué me meto con Farid de Rafula, que es la otra parte muy interesante de la pregunta? Porque es una persona con mucho poder en este país y es una persona que está haciendo mucho daño a este país respondiendo a agendas que no son de este país. Entonces, yo que vengo a este país, que lo quiero mucho a este país, y no lo digo como un clientelista ni un populista porque no tengo ningún interés político, ni en mi país ni en este país, lo que tengo son intereses ideológicos, en el sentido que yo quiero que mis ideas avancen internacionalmente y por eso recorro todos los países y no me quedo solamente en el mío. Ahora, si yo vengo a este país y veo que hay un agente político como Farid de Rafula, que tiene una agenda que es globalista, que según yo entiendo le va a hacer mucho daño a este país, empezando por lo que quiere hacer con Haití, que es una persona que mientras está con la causa del aborto y si fuese por ella en este país habría abortos ilimitados, sin ni siquiera causales, si fuese por ella habría aborto totalmente libre, como en la Argentina, por ejemplo, lamentablemente hay, pues entonces yo tengo que combatir a esa persona, combatir política ideológicamente, no estoy hablando de armas, bien para que no se malentienda. Por eso yo le dedico tiempo a Farid de Rafula. Si Farid de Rafula hubiese sido la periodista panelista que yo pensé que era en un primer momento cuando fui a ese canal, yo no hubiese dicho una sola palabra más. Pero como está en una posición de poder, yo creo que debo moralmente ayudar a mis amigos de este país, que los quiero mucho y que tengo muchos afortunadamente, a que le podamos restar poder a una persona tan malvada. Las personas malvadas no tienen que tener poder, tienen que estar presas. En una intervención anterior que hizo el mismo Agustín Laje, en una entrevista que le hizo Roberto Ángel, él hablaba del tema haitiano y dijo que de cara al año 2030, en esa famosa agenda de lo que le espera al mundo en el año 2030, en ese libreto estaba que República Dominicana tenía que fusionarse con Haití. Sin embargo, cuando él planteó eso, él no fue tan lejos como sí lo fue ahora en el ritmo de la mañana, cuando dijo que Farid de Rafula estaba comprometida directamente con esa agenda. Si bien es cierto que, o al menos yo, yo nunca he escuchado a Farid de Rafula mostrándose a favor de una fusión o mayor compromiso de República Dominicana con Haití, lo que a mediano plazo sin dudas pudiera representar algún tipo de fusión. Pero sí es cierto que Farid de Rafula se ha mostrado favorable a temas que se despachan desde la ONU, que tienen que ver con la vida doméstica de nosotros acá en República Dominicana. Estoy hablando de estos temas, por ejemplo, de las tres causales. Y también el tema de la famosa educación integral, que es como se le llama en Argentina, a esta nueva forma de darle educación y orientación de la vida privada a nuestros hijos. No sé, tal vez al mismo Agustín Laje no le pasó inadvertido el desacuerdo que tuvo Farid de Rafula con la decisión del gobierno dominicano de quitarle la continuidad de visado a los estudiantes de la vecina nación que tenían en agenda venir a República Dominicana. Pero si a eso vamos, hasta yo me mostré en desacuerdo con el gobierno, y esto no quiere decir que yo estoy proclive a que se dé una fusión de Haití con República Dominicana. Aún así, basado en la coincidencia que tiene Farid de Rafula con la ONU en múltiples temas de cara a América Latina, es evidente que él llega a la conclusión de que ella está también comprometida con el tema de la fusión. Y es posible que si eso es verídico, haya sido un tema que Farid de Rafula no lo haya expresado todavía en público. Ahora bien, la guinda en el pastel de este análisis es una idea muy peligrosa que dejó caer Agustín Laje de cara a la figura de Farid de Rafula, guiado por un silogismo de lógica aristotélica cuando Laje describe a las personas malvadas con poder. Y eso usted lo escuchó hace unos minutitos en el corte que le colocamos para que sea testigo de que la conclusión de este análisis no es algo, digamos, exagerado. Laje habla de que las personas con poder, como Farid de Raful, deberían ser desprovistas de ese poder. Y dice que estas personas malvadas no deberían tener poder, sino que más bien deberían estar presas. Y como él describe a Farid de Raful como una persona malvada y con poder, entonces la conclusión es que él se está refiriendo a Farid. Y en esa misma línea, él entiende que Farid de Raful debería estar presa. Y esto me parece interesante, porque de la única manera, al menos a este instante, que ese statement que él hace pudiese tener sentido, porque caramba, es evidente que sobre Farid de Raful en términos legales no pesa ninguna acusación. Pero aún así, él dice que debería estar presa, porque de seguro él sabe que ella no tiene ningún problema con la justicia dominicana, en ningún aspecto. Pero aún así, dice de manera contundente que Farid debería estar presa. Y tenemos que preguntarnos, y a su vez tenemos la respuesta, ¿por qué él llega a esa aseveración tan contundente? Señores, por lo visto, el esquema de Agustín Laje es uno estrictamente moral. Si yo, por ser malvado, tengo que estar preso, es evidente que sobre mí pesa una condena moral, porque yo puedo ser malvado y depravado, pero no tener problemas con la ley, y por lo tanto, ninguna preocupación de ir tras prisión, porque he sabido navegar en esas aguas. He sabido ser malvado y depravado sin comprometerme con la ley. Eso es posible. Hay muchas personas que se han manejado en ese criterio. Recordemos el caso de Al Capone con el tema aquel de los impuestos. Pero no nos vayamos más lejos. Incluso el mismísimo Donald Trump. Que una persona sea malvada no significa que tenga que ir sí o sí a prisión, a menos que sobre quien pretenda eso no opere una lógica estrictamente moral como es la que opera ya de manera más que evidente en la mente, en la psique de Agustín Laje. Después de esta aseveración de Agustín Laje, en donde se revela que él entiende que Faride debería estar presa, quedamos con todas las ansias del mundo a esperas de la respuesta de la senadora del distrito a esto. Abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y esparcida por toda la metrópoli, tenemos a la farmacia Medicar GBC que por eso es la farmacia de los dominicanos. Si te vas a perder un fin de semana en un hotel por asuntos de placer, quieres desestresarte, hazlo a través de ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, números en pantalla ahora mismo. Yo te lo confirmo y sí, porque he usado sus servicios. Y si vas referido por nosotros, tienes un 10% de descuento. Recuerda que te garantizamos la tranquilidad de ese pago sin ningún inconveniente, seguridad y placer, dos pájaros en un tiro con ViajaTools. Visión RDN es nuestro colega Ariel Lara al timón de esta plataforma. Visión RDN Comentarios, análisis, entrevistas y primicias entra también a este canal. Ariel Lara, comunicador, colega que está haciendo junto a nosotros y otros no también compañeros, una comunicación divergente en República Dominicana. Visión RDN con Ariel Lara. Tenemos una primicia que compartir con todos ustedes. No sé si recuerdan que hace ya someramente un mes un empresario cubano radicado en Estados Unidos y en República Dominicana que dirige una empresa en donde incluso está como inversionista el hermano del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Me refiero al señor Frank Biden, pues esta empresa que era la que se dedicaba a la impresión de los billetes de la Lotería Nacional por varios años estuvieron, digamos que de buena fe en este ejercicio sin recibir pago alguno. Estoy hablando de un conflicto que viene desde la administración pasada, los últimos años de Danilo Medina y la lotería como tal acumuló una deuda de unos 43 millones de pesos con esta empresa. Mucho más se pudiera decir que la cifra de un millón y pico de dólares y en Estados Unidos un millón de dólares y un poquito más. Es una cifra que se respeta. Tal era la envergadura de la deuda de la Lotería Nacional con esta empresa que vino a República Dominicana, ganó licitación y se encargó de la impresión de los billetes. Pues les cuento que nunca se le pagó un centavo a esta empresa. Les cuento que se dio un proceso de mediación para resolver el conflicto, pero hasta el día de hoy nada y ya esta gente se ha cansado y ha entablado una demanda. ¿Pero qué tiene de particular esta demanda a diferencia de otras? Bueno, pues ocurre señores que aquí se está demandando no solo a la Lotería Nacional, también se está demandando al Ministerio de Hacienda, pero no solo incurre la demanda en acorralar a las dos instituciones, sino que también está bailando en el asunto a título personal el señor Kiko Tabar, el actual administrador de la Lotería Nacional y también Jochi Vicente, el ministro del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, se puede afirmar que es una demanda doble. Por un lado, a la Lotería como institución, pero por el otro, a Kiko Tabar. Y de este lado, a Jochi Vicente, de manera separada, y luego al Ministerio de Hacienda, que es el organismo que él dirige. Esta demanda de seguro que era algo inesperado por estos ministerios, por estos ministros o funcionarios, pero también algo totalmente inesperado por el presidente Luis Abinader. Porque se trata no de una empresa local, es una empresa extranjera en donde para colmo figura como inversionista el hermano del presidente de los Estados Unidos, Frank Biden. Y no me digan ustedes a mí que a la hora de la verdad ese lazo consanguíneo no va a pesar. No me digan ustedes a mí que a la hora de la verdad no va a ser decisiva esa variable de que está metido en la cola el hermano de Joe Biden, Frank Biden. No creo que a Luis Abinader le interese en lo más mínimo estar bailando en ese asunto o poner, digamos, el criterio de riesgo país incluso por una suma de dinero tan frágil. 43 millones de pesos. Eso es algo que el Estado Dominicano dispone de eso en horas. 43 millones de pesos. Es muy poca la cifra para el gran problema que esto nos puede acarrear. Porque, ojo con algo, no sé bajo qué argumentación jurídica pudiera ser. Pero lo último que desea el presidente es que esa demanda se vaya a un litigio en el extranjero. Porque ahí sí se complican las cosas. Y digo esto porque la información que tengo es que estos inversionistas están ya dispuestos a llevar este tema hasta las últimas consecuencias. Estamos del lunes a domingo con dos capítulos en el canal principal y uno en el canal secundario. Esto es impolíticamente correcto. Y el otro canal de Nadie Santos. También estamos en Terradar 3.0 y también estamos en La Roca 91.7 de lunes a viernes con Donde Se Cae el Show. Todo esto ha sido posible este crecimiento gracias a que tú nos prestas algo tan casi tan valioso como tu salud que es tu tiempo. Gracias de antemano. Si no te has suscrito, si eres de los que no se has suscrito, hazlo por favor. Activa la campanita y comparte esos contenidos para que otros conozcan de nuestro trabajo pero un llamado a la gente que quiere que esto perdure en el tiempo y que incluso tengamos más recursos para mejorar aún más. Si eres una de esas personas que quiere ver eso, puedes dar el paso más allá apoyándonos en nuestro Patreon. Dejo el link para que hagan sus donaciones cuando quieran y con lo que gusten. Repito, esto es para la gente que caramba quiere que nosotros perduremos y que mejoremos aún más. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias a todos.